Me encanta, viene ahora entre Fede Martínez y Chacón, Fede Martínez que la abre para la oreja, la oreja que manda al centro, viene la pelota, gol, 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 de Liverpool, en mi pollo, tres goles en cancha, tres relatos, claro que sí, Oreja, como te dije los otros dos goles, estás enferma, Oreja Martirena, lo busca, lo pide y lo tiene, era Chacón, era Martínez, y toque para la oreja, Liverpool 1, Boston River 0. Y se cumplió lo que dijimos, lo que pedíamos, que sea el gol enseguida, y entró Oreja Martirena como siempre por la derecha, solo, y bueno, fue el gol, el tercer gol de Oreja, así que seguimos en racha, y la relatora también sigue en racha con los goles de Oreja, podemos decir que es la relatora de Oreja. Sí, podemos decir eso, lo importante es que son los laterales para Liverpool, ¿no? Apareció Martirena con un pase de Martínez, muy frío, muy calculador, le puso donde tenía que poner la pelota y definió mejor imposible. Y el toque de Chacón desmarcando la Martínez, ¿no? Qué importante que haya alguien para llevarse la marca. Exacto. Grítelo, Morita, no me escuchas de acá, grítelo, Morita. Si ganamos este partido, se viene Morita, socias de Liga, por ejemplo. Sí, obvio, obvio, sí, sí, claro. Hablamos y se viene socias de Liga. No, no, obvio que sí. Se la pide por favor, ahora no me escuchas porque está muy abajo. Sin duda, la gente aplaude a Tomás Chacón, mire Tommy, Tommy y Jerry, yo le digo pulga porque Tommy es Tommy y Jerry, no. El pulga, el pulga Chacón ahora, le está llegando aplaudido por la tribuna, esperamos el corre que levanta a la Medina, la banda, en buena forma viene el centro, despeja la saga, pero la agarra allí. ¡Pedinosa, no te puedo creer, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡Qué rica capitán! Tenía que aparecer cuando todo parece jodido. Cuando el Toffi viene a poner, Liverpool le gana a Boston River 2 a 1 en Belvedere. ¡Gol del Toffi! ¡Gol del capitán! Y si que quiero que me... Yo le tiro la llave a este hombre, porque la verdad que metió un golazo. Viene a aclarar el panorama al Toffi, mi dedo. Yo le dije, prepara la garganta porque hoy la rompe. Y con este gol, si no rompe la garganta, no tiene otra. ¡Qué grande! ¡Qué grande el capitán! ¡Santi, por favor! ¡Gol lazo del 13 de Hernán Figueredo! La puso donde van las arañas, ahí. Ahí fue la pelota, la agarró de una forma impresionante. ¿Qué hizo, por favor? Me dio mi figurita, yo se la dejé ahí en el vestuario, al ángulo le dije. Y ahí lo hizo. Y fue. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble este hombre, por favor! Toffi, no te vayas nunca. Jamás. De Belvedere. Sintió la presión de que yo invadí a Belvedere. Y empezaban a apostar en el juego. Creo que miró a ver si usted estaba para pegarla así. Sí, sí. Dijo, ¿está Juanpa? Bueno. ¿Cómo lo vivió, Cevita? Bien. Ando metiendo, Buri. Buenas tardes.